Y continuando con las aventuras del enamorado de su tostadora, Japón te queremos, por favor vete a revisar. Continuamos con el capítulo número 2 donde podemos ver al tecnofílico intentando tener una cita con su waifu robótica. Este le pregunta si acaso no tiene ganas de irse a un picnic. Y este dice que suena bien pero su batería le restringe el movimiento solamente 30 minutos. Y eso sería un problema porque no podrían llegar del parque más cercano que se encuentra a 20 minutos. Es aquí donde nos enteramos que además de tener una inteligencia artificial sumamente evolutiva que podría rivalizar con la mismísima Skynet. Afortunadamente a esta le gusta ser waifu así que no hay bronca. Le especifica que también tiene la capacidad de obtener carga solar. Y es de muy buena calidad así que podría caminar eternamente siempre y cuando pues esté soleado. El tecnofílico le dice que pues suena buena idea pero que pasaría el día que quisieran salir de noche ¿verdad? Pues la waifu robótica como que se deprime ¿verdad? No le van a acomodar los cables. Pero aún así la waifu no se desanima y le dice a su marido que aún es buen día así que ¿qué tal si se lanzan al picnic? Este dice que pues no es mala idea pero pues el picnic sería un plan para mañana ya que el día de hoy está lloviendo. Y de nueva cuenta la waifu se nos deprime. Y antes de continuar te invito a que te suscribas, dejes tu like. Finalmente llegamos a los 7700 suscriptores. Se los agradezco bastante. Y aprovechando su amabilidad les invito a que dejen un comentario sobre que otros animes les gustaría que les hiciera el resumen. Ahora sí regresemos con el episodio. Ya es de mañana y podemos ver que hay un sol bastante radiante. Idóneo para que la waifu robótica ocupe su energía solar y pueda desplazarse a gusto. Esta le pide al Takuma que le deje cargar la mochila. Pero pues este no quiere hacer que su waifu robótica se canse. Aunque pues no se cansa porque pues es un robot ¿verdad? A pesar de la insistencia de la waifu robótica. El Takuma dice que pues ni los hombres son los que cargan las cosas pesadas. Aunque la waifu pues no entiende que relación tiene el género con la capacidad de carga. Aún así estos se dirigen al parque donde unas colegialas comienzan a ver a la waifu. La cual pues obviamente les llama la atención. Además de que muestran un hecho. Que la pobre robot es incapaz de poder reflejar algún tipo de emoción. Debido a que es un robot de uso doméstico. Y se preguntan pues que chingados hacen la calle ¿verdad? No sé si por algún momento la razón comenzó a florecer en el Takuma. Ya que comienza a escuchar a las chicas y se comienza a sonrojar. Hasta el punto de dejar atrás a su waifu. Esta le pide a Takuma que camine más despacio. Ya que eso de estarse desplazando por mucho tiempo pues no es su especialidad. El Takuma le dice que no. Y la tecno waifu se da cuenta de que anda medio sonrojado. Y le pregunta si acaso quiere cancelar el picnic. El Takuma le dice que no, no es necesario. Pero si le propone irse caminando de las manos. Después de todo los autos son peligrosos. Y no quisiera que se lastimara. Pero antes de que pudiera terminar la frase. La tecno waifu termina tomando la mano del Takuma bien contenta. Cambiando de escena podemos darnos cuenta de que finalmente llegamos al parque. Y escogen una plaza llamada los pajaritos. Donde se sientan y la tecno waifu pretende ponerse a cocinar. Después de todo pues trajo todo lo necesario para prepararle al Takuma lo que suele comer en su casa. Aunque este le dice que eso es imposible. Debido a que en el parque están prohibidos los objetos peligrosos. Como estufas, cuchillos y etc. Entonces pues la tecno waifu se nos deprime. A una sienta como le dice que pues pueden aprovechar los ingredientes que no requieran cocinarse. Como el jamón, el pan, la lechuga, los hitomates. Y pues se hacen los clásicos sándos. Como no, pues están re buenos. Y también le pregunta a la tecno waifu. ¿Cómo es posible que la lechuga y los tomates llegaran tan a salvo al parque después de esta caminata? Y pues resulta que la waifu no los metió en la mochila. Sino que tiene un compartimiento secreto. El cual pues sirve para transportar algunas cosas. Por alguna razón, el Takuma se nos pone un poco horny. Y también nos enteramos de que la tecno waifu puede mantener fría las cosas en su interior. Hasta incluso calentarlas como el Takuma. Bueno pues aprovechando las funciones de la tecno waifu. A la Takuma se le ocurre pues ocupar ese calefactor. Para pues preparar algunas cosas. Saltándose un poco las reglas. Bueno, la tecno waifu se propone a cumplir su tarea. Eso sí, se pone seria. Desatándose el cabello. Takuma se nos impresiona. ¿Cómo es posible que pudiera hacer eso? Jamás lo había visto. Y le resulta adorable. La waifu complacida se pone a trabajar. Lo cual lo lleva a estar temblando y a sacando ruiditos medio raros. Los cuales el Takuma jamás había escuchado. Pobre hombre. Y le pregunta qué es lo que sucede. Y pues resulta que la tecno waifu está desviando todos sus recursos para calentar el agua. Por lo tanto, le cuesta filtrar los sonidos raros de sus altavoces. Por cierto, tanto puto relajo para un huevo. Bueno, como no, el Takuma como tecnofílico que es, pues le resulta adorable. Finalmente terminamos de hacer el mugre huevo. Y como no, el Takuma aprovecha la oportunidad para tomarle algunas fotos a su waifu. Debido a que ahora tiene el cabello largo. Y le pregunta el por qué no lo lleva así siempre. Y pues este simplemente dice que se apoyaba con el diseño fabricante. Esta le sirve su huevacio al Takuma. Mientras poco a poco el cielo comienza a nublarse. La tecno waifu se sincera con el Takuma. Y le dice que finalmente encontró algo que es ineficiente. Pero lo disfruta. Comer afuera con él. Bueno, el Takuma ya desayunó. Ya almorzó. Ya se pueden ir. No sin antes la waifu se vaya a lavar los trastes. Lastimosamente el clima comienza a empeorar. Y consecuentemente a llover. El Takuma prefiere guardar sus cosas en lugar de su waifu. Hasta que finalmente le cae el 20. ¿Qué le pasaría si su waifu se descompusiera? Este sale corriendo para darse cuenta de que ya cayó al suelo. Este la abraza y ruega porque esté bien. Y le dice su nombre para que responda. Pero tranquilos, la waifu está bien. Simplemente se quedó con el 15% de batería. Y entró en modo económico. Pero el Takuma está más preocupado por el agua de la lluvia. Que no le afectaría. Pero pues resulta que la waifu tiene protección anti agua nivel 8. O sea que el agua se la pereis. Bueno, el Takuma decide cargar a su Tecno Waifu. Para buscar un lugar que esté techado. Es un hecho de que la Tecno Waifu pues pesa bastante. Y el pobre pues apenas pudo cargarla hasta ahí. Este comienza a secarla. Pero la Tecno Waifu le dice que no es necesario. Y le pide que se vaya a casa. Después de todo pareciera que la lluvia no va a terminar. Y pues está bastante lejos su casa. Además de que ya está anocheciendo. Y le pide por favor que la deje en un lugar. Donde pueda recargarse. De preferencia boca abajo. Para que su cabello pueda absorber la mayor cantidad de energía solar. Aunque para el Takuma eso es una escena bastante lamentable y trágica. Después de esto pues nos ponemos un poco tecnofíricos. Ya que el vato se le ocurre que es buena idea ponerse a secar a su waifu. Eso sí tiene que pedirle permiso de poder meterle mano al cuerpo. Porque pues que tal si se enoja ¿verdad? A pesar de que la Tecno Waifu le dice que pues que es su dueño. Así que pues no hay problema. Es como si limpiaras tu celular ¿verdad? Si nos ponemos mañosos como si estuvieras limpiando tus figuritas de anime. Pero después del clásico no quiero hacer algo que te enoje. Y bla 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 bla. Pues al final termina secándola. Ya es de noche y el Takuma está dispuesto a quedarse ahí. Todo por su Tecno Waifu. Eso es amor. Amor a la tecnología. Finalmente ya amaneció y la Tecno Waifu recargó sus baterías. Está despierta y se topa con que Takuma está bien jetón. Para la Tecno Waifu el Takuma es un mentiroso. Ya que le había dicho que se retiraría de su casa. Pero al final decidió quedarse con ella. Cambiando de escena podemos darnos cuenta de que ya están en su casa. Y creo que también ya es de noche. Y como no el Takuma está disfrutando la comida de su Tecno Waifu. Y le dice que este tipo de espagueti se le da muy bien. Y lo disfruta mucho. La Tecno Waifu le pregunta si eso es verdad. Y este dice que sí. Y la Tecno Waifu vuelve a preguntar si es verdad. Y el vato dice que sí. Y se pregunta el por qué anda tan preguntona. Esta le vuelve a preguntar si de verdad lo que está diciendo es verdad. Y finalmente le llega el 20. Cuando este le mintió que esta le iba a dejar sola. Y que después vendría por ella. Este se disculpa con Mina. Debido a que pues no quería mentirle. Simplemente no quería dejarla sola. Y por más que insistiera ella no iba a ceder. Además de preguntarle si le puede perdonar. La Tecno Waifu le dice que bueno. ¿Qué puede hacer para perdonarlo? El Takuma ya no sabe qué decir. Así que simplemente le pregunta si se encuentra bien. Después de todo se mojó bastante. Esta dice que ya corrió su programa diagnóstico. Y no hay ningún problema. Aunque algo le afecta. Ya que debido a que estaba calentando el huevo. Se percató que había mucha probabilidad de lluvia. Si esta se quedaba sin energía. Él tendría que cargarla. Y eso podía afectar su salud. Aún así le valió goma. Y decidió calentar el huevo. Esta se pregunta si acaso su programa tendrá algún problema. Y desea llamar a soporte técnico. Aunque el Takuma dice que no. Eso es algo que le gusta. Y no quiere que lo arregle. Al final la Waifu acepta. Y ahora me pregunto. ¿Qué pasaría si la gente de la empresa. Donde sacaron a la Tecno Waifu. Descubre que está actuando como esposa. ¿Se la llevarían y le dejarían una tostadora mejor? Bueno más adelante podemos darnos cuenta. De que el Takuma anda en la chamba. Y saca su vento. Su compañero de trabajo dice que se ve bastante bien. Y es obvio que lo quieren mucho. Y le pregunta si acaso ya se consiguió una novia. El Takuma dice que no. Simplemente compró un robot doméstico. Y por eso pues está comiendo mejor. Su compañero dice que qué maravilla de tecnología. De tener en su casa. Y pues le pide que le invite un poco ¿verdad? Obviamente le ofrece un poco de su vento. Y se da cuenta de que el vato tiene un anillo. Y pues el señor como que se pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué puso esa cara? Y pues este le pregunta por el anillo. El señor le dice que fue un regalo de su esposa. Ya que ella tiene muy buen ojo para este tipo de cosas. A él se le da fatal. Aún así al haber escuchado su explicación. El vato no cambia su cara. Más adelante podemos darnos cuenta. De que el Takuma se acerca con su senpai. Y le comenta que hace un momento dijo. Que su robot era solamente un electrodoméstico. Pero en realidad lo siente como parte de su familia. El vato simplemente pone cara de, no sé, japonés. Le dice que, ah mira que curioso. Parte de tu familia. Más adelante podemos ver al Takuma en el metro. Llevando una bolsa sospechosa. Ya en su casa este se arrodilla ante su waifu. Y le dice que pues le ha traído un anillo. Es como un anillo de bodas pero barato. Y le pregunta si puede ponérselo. Esta dice que sí se lo pone. Y una alerta comienza a sonar. Debido a que las manos de una robot. Para preparar la comida. No deben llevar objetos extraños. Que puedan comprometer la calidad de la comida. Eh pues ni modo. Este intenta quitárselo. Pero la Tecno Waifu le dice que no. La Waifu le pregunta. Si acaso no había dicho. Que este la veía como si fuera una humana. Y le pregunta si acaso. Tomar algo de una persona. Sin su consentimiento. No se considera robar. Eso sí con suma violencia. El vato dice que pues es verdad. Entonces no se lo quitará. Y al final deciden ponerle. Una pequeña cuerda al anillo. Para que pudiera llevarla. Sin comprometer los estándares. De la empresa que diseño la Waifu. Después de un rato. La Tecno Waifu está cargando su batería. Pero no deja de ver el anillo. Se echó 30 minutos. Después se acerca al Takuma. Y le pregunta que sucede. Y esta le pregunta. Si acaso no tiene un anillo. Él después de todo. Están en un matrimonio. Eh pues resulta que si el Takuma. Así se compró un anillo. El cual no lleva ningún tipo de joya. Y pues a la Tecno Waifu. Le parece algo triste. Aún así. Parece estar muy contenta. Con su anillo. Y con esto terminamos el episodio. Y si les gustó. Por favor. Suscríbanse. Dele a like. Nos vemos en la próxima.